¿Qué piensa usted con la exigencia de documentos para poder abastecer combustibles? No me parece, porque si en una ocasión yo no puedo mando a un familiar, lo perjudica cualquiera, a todos lo perjudica. ¿Cree usted que se le están violando sus derechos? Un parecer sí. A un parecer sí. Pues me parece algo ilógico porque yo por lo menos le echo gasolina al carro de mi mamá, que ella ya va a cumplir 70 años y no puede estar en esta escuela. Entonces me parece algo ilógico porque uno le hace el favor a ellos para que ella pueda movilizarse, no puede ser así. Está muy mal hecho, legal debería echarle el que llegue a la bomba, a la estación de servicio. ¿Cree usted que deberían reconsiderar esta medida? Claro, deben que reconsiderar la medida, ¿verdad que sí? ¿Su nombre? José Bracamonte. Porque está mal hecho por una parte, porque las personas que trabajan y mandan a otro ser para que le puedan echar combustible al carro, ¿qué van a hacer? No van a cargar combustible, tienen que tener combustible obligadamente.